Os tengo que dar un bombazo, que no os lo vais a creer, pero os va a gustar muchísimo. Os va a gustar muchísimo. Muchas gracias CM Punk, muchísimas gracias, bienvenido. Tenemos un nuevo canal, tenemos un nuevo canal. Y lo vamos a inaugurar ahora mismo. Elredo, muchísimas gracias. Lo vamos a inaugurar ahora mismo aquí, delante de todos ustedes. ¿Ok? No sé si estáis listos. Bueno, en verdad, a ver, este canal será una basura, pero una basura como todos mis canales. Pero una basura selectiva. Roxas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Atentos todos. ¿Vale? Atentos todos para la inauguración del nuevo canal. ¿Ok? Atentos. Cambio de pantalla y se ve... Lo tengo aquí abierto, ¿eh? En el momento que cambie de pantalla, se ve el nuevo canal. Y quiero que todo el mundo... Quiero que todo el mundo... Se suscriba en masa. En masa. ¿Vale? Este es nuestro nuevo canal, chavales. Este es nuestro nuevo canal. Más salsa. O salsa plus. Como queráis llamarlo. ¿Vale? Podéis buscarlo, podéis buscarlo. Acabamos de estrenarlo. No lo llevo yo, ¿vale? No lo voy a gestionar yo porque, bueno, no me da tiempo de gestionar más canales. Lo lleva mi equipo. Y nada, simplemente este canal va a recoger los mejores clips. Los mejores clips de las entrevistas que hagamos, las charlas que hagamos, los debates, ¿vale? Son clips. Es un canal de clips que antes que me lo roben, ¿vale? Antes que me lo roben y antes que lo resuban por ahí la gente, pues lo vamos a tener nosotros, ¿vale? Os animo a todos. Bueno, os animo no. Os pido por favor a todos. Porque ahora mismo tiene cero suscriptores. Están los suscriptores ocultos. Porque, no sé. Porque Riz lo habrá puesto en oculto por algún motivo. Pero bueno. Os pido por favor a todos que os suscribáis a este canal, ¿vale? Hay mucha gente, a ver, normalmente las entrevistas y cosas así, los debates, hay mucha gente que le gusta verla entera. Hay mucha gente que le gusta ver momentos, ¿vale? Bueno, entonces, simplemente este va a ser un canal de click. Por ejemplo, yo creo que la entrevista de Juan Guarnizo, pues tenía como 7, 8 momentos que son muy importantes. Y qué mejor que tenerlo todo recopilado aquí para que no se pierda, ¿vale? Para que no se pierda nunca. Así que nada, dicho queda, ¿vale? Este es nuestro nuevo canal. Plus salsa, o más salsa, como queráis llamarlo, ¿vale? Ni yo sé pronunciarlo. Y ya a partir de esta noche se empezará a ir subiendo clip y cosas por el estilo. Iremos seleccionando de los directos estos que son importantes, relevantes, que hay cosas guapas y demás. Pues ahí tenéis el contenido, ¿vale? Ahí tenéis el contenido. Espero que os guste, espero que os guste, ¿vale? Ya iremos viendo. Gente, pongan salsa y el filtro de canales ahí les saldrá. Felicidades, churras, se viene la 3raplaca. Bueno, no me han dado ni la segunda. O sea, estamos a puntísimo de llegar en el canal secundario a los 200.000. De hecho, nos faltan 5.000 suscriptores, ¿vale? Y no sé por qué YouTube no me la ha notificado todavía ni me la ha mandado. Pero bueno, no tengo ninguna prisa. Pero bueno, al final lo que importa aquí es trabajar y poder vivir de lo que nos gusta, ¿no? Y traeros siempre un contenido que oye, que os apetezca, ¿no? El que no sé si está muy dispuesto y de muy buen humor y muy simpático es nuestro querido amigo YouTuber Wismichu. Wismichu está muy rebelde. Wismichu está muy rebelde últimamente. De hecho, pues básicamente ahora no se corta un pelo. Ha estado 3 años o 4 como ignorando todo lo que se le decía, como no queriendo mojarse, ¿ok? Y digo 3 o 4 años porque antes de eso, todos sabéis que ha estado tirándole pullas al Dallas desde 2013 hasta 2017 que hizo el famoso vídeo. Ha estado tirando muchísimas pullas al Dallas, ¿vale? En un directo vimos como estaba jugando a un videojuego, ¿no? Y se escondía en la basura y llamaban a la basura Dallas, ¿no? Vimos muchas bromas que él decía que era desde la sátira. Turín, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Turín. Bienvenido. Espero que sea para siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que lo denuncian en 2018, creo que fue. Y el tipo se queda callado todos estos años. Ahora, como lo han asuelto, se ha venido arriba y ahora se vuelve a pronunciar. A mí esta actitud me parece una actitud de no ir de frente y de no dar la cara, ¿vale? Ya me pareció fatal, ya me pareció fatal el vídeo, el vídeo este que hizo. Así sigue siendo Dallas Review, en el que básicamente le toma el pelo a la gente que no entiende de leyes y dice que lo han absuelto porque todo lo que dijo en su vídeo de 2017 era verdad. Eso no era así exactamente, ya lo explicamos, ¿no? Para que a ti te asuelvan de unas calumnias tienen que darse dos situaciones. Una, o bien tú puedes demostrar esos delitos. O dos, tú has acusado a alguien o has señalado a alguien de esos delitos, pero es que tú creías que era verdad, ¿vale? Una calumnia, una calumnia es cuando alguien imputa a otra persona un delito con temerario desprecio a la verdad, sabiendo que es falso. Entonces, Wismichu en ese juicio se escuda en que en ese momento, pues, Miare le enseñó unas conversaciones, Ingrid le dijo una cosa, la otra le dijo otra cosa, Bueno, y la jueza consideró que las calumnias no eran calumnias porque no lo hizo con temerario desprecio a la verdad, sino que él creía que esas cosas eran ciertas y que las injurias no se le podía condenar por injurias porque no había tenido el ánimo de injuriar, ¿vale? Que esa es la otra parte de la denuncia, ¿no? La denuncia por lo penal tenía calumnias e injurias, ¿ok? Por las calumnias, os lo acabo de explicar. Las injurias, cuando alguien insulta a alguien, la jurisprudencia, ¿no? Se toma muy en cuenta el ánimo, ¿no? La intención con la que esa persona hace el acto. En todas las cosas de ley, en todos los juicios, se toma muy en cuenta con la intención que una persona haga las cosas, ¿vale? No es lo mismo que tú le pegues a alguien gratuitamente a que alguien te pegue y tú le devuelvas la hostia, ¿vale? Pues se consideró que Wismichu, esos insultos, ¿no? Ese psicópata, esas cosas que le dijo, ¿no? Psicópata, no me acuerdo qué más, ¿no? Unas cuantas. No las dijo con ánimo de injuriar, sino que como había un cruce de acusaciones y de insultos durante años, no era ánimo de injuriar, sino de defenderse o de lo que sea, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, la palabra de un juez va a misa, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo. Yo puedo no estar de acuerdo por varios motivos. Viva Doble Cero y Wigirex, hostia, jajaja y España caramendigando. Viva, viva, Bransi, muchas gracias. ¿Por qué no lo considero correcto, hombre? Porque yo considero que durante muchos... O sea, una cosa es lo que les pasase en 2013, pero si estamos hablando de casi cinco años después... Entonces vamos a ver. Entonces tú me estás diciendo... Es que no sé, es como si a mí una persona me insulta en 2015 y yo cinco o seis años después le insulto a él, le digo algo muy fuerte y dicen que hay un cruce, porque en 2013 les dije no sé qué. O el vídeo, ¿no? El vídeo de Dallas examinando lo del botellazo. Era un tema viral, era un tema que el mismo Wismichu hizo público, ¿no? Bueno, se hizo público en Twitter, pero el que le dio la repercusión al fin y al cabo fue Wismichu, porque ni de coña tenía la misma repercusión los que lo estaban diciendo en Twitter que el propio Wismichu. Pero bueno, si el juez lo consideró así... Bien, a mí lo que me parece mal... Pero bueno, es así como se mueven, ¿no? A mí lo que me parece mal es que luego haga un vídeo diciendo en el vídeo que no lo han condenado porque el juez le ha dado la razón a todo lo que dijo. Es un poco jugar con la ignorancia de la gente en jurisprudencia. No es que yo sea un lince, yo no estudio a Derecho ni nada por el estilo, ¿vale? Pero... Y la gente tampoco tiene por qué saber de leyes, ¿sabes? Pero como saben que la gente no entiende en profundidad lo que es una calumnia, una injuria, no sé qué... Yoda, muchísimas gracias. Pues juegan un poco con eso, ¿no? Entonces yo me imagino que le dirían... Oye, pues ahora di... Hay personas que por una tontería tienen pelusilla toda su vida. Pues es que lo que te digo, yo no considero que ahí había un cruce de acusaciones y de insultos porque durante el... Desde el 2013 al 2017, no sé si alguien me puede recordar algo, pero para mí el que tiraba pullas en sus vídeos, ¿no? Que cogía un peluche y le pegaba el peluche, y hacía ese tipo de bromas desde la sátira, según él, era Wismichu. O sea, Dalas, en esos años... Si acaso respondía a las cosas que le decía a él, o algún comentario que le venía por parte de sus fans. Pero bueno, es lo que ha decidido la justicia, ¿no? A mí lo que me parece mal es que haga un vídeo, que por suerte casi nadie se lo creyó, en el que diga, en el que diga, que le ha dado la razón porque la jueza le ha dado la razón a todo lo que dijo, eso no fue así. Eso no es así. Están asueltos porque no consideraban en las injurias que tú tuvieras ánimo de injuriar y en las calumnias están asueltos porque se considera que no lo has hecho con temerario desprecio, la verdad. ¿Vale? Os lo digo para que no se queden con ustedes, ¿vale? Para que no os tomen el pelo y demás. Que sí, que ha ganado el juicio, que ha salido asuelto, pero no es porque lo que dijera fuera verdad, ¿vale? Y hace un vídeo, tío, eso me parece ya, a mí, desde mi opinión, son ganas de hacer daño. Es intención de hacer daño. Y ahí es donde se ve que el ánimo no es de defenderse, ¿vale? Porque si tú realmente vas con la verdad por delante, pues tú dices, mira, señores, he salido asuelto porque, mira, el juez ha considerado que en medio de la polémica que teníamos los dos, que no hemos estado tirando mierda toda la vida, pues no he tenido el ánimo de calumniar. Entonces yo a este señor lo acusé de esto, de esto, de esto y de esto, porque yo creía que era verdad, ¿vale? Soy un ejemplo, muchas gracias. Y encima publicita el vídeo del 2017. Y bueno, a lo que íbamos con el extracto de hoy, ¿no? Resulta ser que Wismichu ahora no se corta un pelo a la hora de pronunciarse, ¿no? Y pelearse con alguno de los fans de Dallas en su Twitter, ¿no? Aquí responde a un tuit del otro día, ¿vale? Que a mí me hace mucha gracia que Wismichu... Bueno, no es que me haga mucha gracia que Wismichu... Es que todo el grupo está pendiente de todas las movidas de Dallas y lo que rodea Dallas y el grupo de Dallas o los amigos de Dallas, quien sea, ¿vale? Porque el propio Kido, si veis el Twitter de Kido, Kido está pendiente de todas las polémicas que tenemos. Ya sea Dallas, Wismichu... Está al día. Y es lo que siempre digo, a ver... Esa persona no te gusta, no la veas, vea tu rollo, pasa página, ¿vale? Y a mí para hacer estas cosas, ¿vale? Una persona que fuera valiente y que fuera de frente, en vez de ponerse a hacer estas cosas... Javi, ¿supiste que banearon a Ochocho de Twitch? No me digas. Piruleta, piruleta. Me acabo de enterar, Carlos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué tipo de baneo? Para hacer este tipo de cosas y haber sacado el vídeo que sacaste, hazte un debate en directo, churra. ¿Por qué no te haces un debate en directo? Porque saldrías escaldado por todas partes. O sea, en un debate en directo es imposible que sostengas nada. Si no lo puedes sostener en un vídeo, ¿cómo lo vas a sostener en un... En un directo. En un directo cara a cara. ¿No? A ver, venga, en un directo. Venga, Wismichu, dime. ¿Cuál es el acoso que has sufrido? ¿Cuál es tu acoso? Venga, Wismichu, dime. Venga, Wismichu, dime. ¿No te sabes la edad de Cristina Bernal? ¿No la sabía? ¿Cristina mentía con su edad? Por favor, ¿no? Wismichu hizo arder a Argentina por lo de Maradona. Ahora, Dallas hizo arder Colombia. Comparar una cosa con la otra no es muy acertado. La verdad. A ver, no. Sinceramente, lo tuyo me parecía una broma de humor negro. Que habrá gente a la que le haga gracia. A mí, sinceramente, me pareció... La broma que hizo Wismichu de humor negro... Es que comparar una cosa con la otra no tiene nada que ver porque son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Yo, sinceramente, en este tuit creo que Wismichu tiene la razón en el sentido de que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Una cosa es lo que hizo Wismichu, que no iba con la intención de atacar a Argentina, sino que iba con la intención de hacer una broma de humor negro contra Maradona. Ya podemos entrar a valorar mejor o peor gusto, ¿vale? A mí, ese tipo de humor... Yo creo que ese tipo de humor depende un poco también en el momento que lo hagan, ¿no? Y lo primero es que tenga gracia para que sea humor, ¿no? Pero me pareció desproporcionado cómo la gente insultó y amenazó a Wismichu por eso, ¿vale? Y lo de Dallas fue otra historia. Lo de Dallas fue la gente sacando de contexto y poniendo tweets falsos sobre lo que Dallas dijo sobre lo que había pasado en Colombia. O sea, no tiene nada que ver un tema con el otro. Yo más bien, a las comparaciones, ¿no? Para hacer comparaciones. Hubiera comparado lo de Dallas de Colombia con lo de Wismichu de coger la camiseta... No me acuerdo si fue de Chile. Corregidme si me equivoco en el chat. Creo que fue Chile, ¿no? La camiseta de Chile y se la restregó por el... ¡Qué bonito! ¡Qué gracioso! ¿Qué tipo de humor, tío? Es un tipo de humor muy torrente. Chile, ¿no? Claro, pues ahí es donde yo hubiera hecho a lo mejor la comparación, ¿no? Estos son un poco los likes, ¿no? Los likes que anda dando últimamente. Grande Javi. No soy yo, ¿eh? Que los pambitars la chupen. Uy, ¿cómo trata de sacar atención de hate hacia Wismichu? Lamentable. Pero si Wismichu sacó ese vídeo luego de ocho vídeos que Dallas le dedicó. Sí, bueno. Lo importante habría que ver el contenido, ¿no? ¿Cómo vas en la jerarquía que vengoto caliente hostia? La jerarquía va chunga, ¿eh? Creo que estamos como en 500 suscriptores en Twitch. Así que va chunga la jerarquía, ¿eh? Así no cogemos al chocas, ¿eh? Ah, ocho ya no está baneado. Pues yo que me alegro, hombre, de que la gente pueda trabajar. Aquí Wismichu, pues está poniendo una captura de pantalla de un chaval. Y tú administra correctamente de un chaval que es... Hostia, tengo un chaval que es así. Maldito Karma 22. Muchísimas gracias. Tengo un chaval que es exactamente así. MSA, muchísimas gracias. Bienvenido. ¿Hay gente en Instagram? De verdad. Bueno, no en Instagram, en todas partes, ¿no? Pero yo tengo uno así. Ratón, muchísimas gracias. Yo tengo uno así en Instagram que el gilipolla... No voy a dar su nombre, ¿vale? Lo que voy a hacer es denunciarlo. Fan de Naco, muchísimas gracias. Lo que voy a hacer con este chico es denunciarlo, ¿vale? Este chico es un chaval que cada tres o cuatro días se dedica... No es un chaval, ¿eh? Ojo, ojo, porque no es un chaval ni es una persona que se vea que está enferma. Simplemente es tonto, ¿no? Es un chaval que además aparenta unos 20, 25 años, ¿vale? Se ve que es de España y lo que voy a hacer es denunciarlo. No voy a decir quién es para que se lo encuentre de sorpresa. Pero mira, por ejemplo, 26 de marzo a las 6 de la tarde me manda un mensaje y me pone Me das asco, la verdad. Que vayas de que eres moralmente superior al resto cuando tu canal es peor que el plató de Sálvame. Es muy triste. Espero que los buitres como tú os extingáis pronto. Un abrazo. Eso el 26 de marzo, ¿no? El 30 de marzo ¿Lo has leído? Rata Es que das demasiado asco. Pasan unos días Mateoni Muchísimas gracias. Y el 6 de abril me contesta una historia o sea, el chico de vez en cuando en su Instagram es como la Sara Nauterflay ¿Vale? Que todo el día pues se mete en el buscador mi nombre y me stalkea Oye, pues para eso sígueme, chica Respondo una historia respondo una historia mía de Instagram en la que me estoy tatuando y me pone Ponte una rata que es lo que eres puto asqueroso Pasan tres días Con la constante caída Sars del Xocas lo pillas fijo No creo que lo pillemos fuera broma pero bueno si queréis intentarlo por mí encantadísimo de que lo intentáis ¿eh? Si queréis intentar que superemos al Xocas en sub Oye, no voy a poner ningún tipo de impedimento la verdad Para suscribirme acá mejor No lo sé Firo Lo estoy probando y ya veremos Lo estoy probando ¿vale? Pero vamos no os dejaré tirados los que seáis suscriptores miembros y demás Si en algún momento me decido por una cosa o la otra pues os lo dejaré claro para que los que seáis miembros pues de todas maneras no le quitaré los beneficios a los miembros No le quitaré los beneficios a los miembros del otro lado Seguiría subiéndole los directos íntegros para que los tenga Entonces no tendrían por qué quitarse de miembros La cosa sería que A ver ¿Qué me dice Rick? La cosa sería que No me acuerdo lo que os iba a decir pero bueno da igual Pasan 3 días y al 9 de abril me dice Pero fijaros que esto es sin respuesta El tipo ¿Vale? El tipo sin respuesta cada 3 días 2 días 1 día Viene a mi mensaje y me escribe algo ¡Hombre! ¡Faldak! Muchísimas gracias por esa raid tío Muchísimas gracias tío Bienvenidos a todos los seguidores que vengan por parte de Fallback un gran tipo un gran tipo que lo pasó muy mal hace poco y bueno me alegré mucho de ayudarle y una gran persona una gran persona y un gran youtuber un gran youtuber que sus fans lo quieren muchísimo cuando le pasó cuando le pasó lo que le pasó no ve a los fans como vinieron como vinieron Javi gracias muy contentos muy contentos de ayudar a gente así claro que sí y nada poneros cómodos y espero que os guste mi canal también aunque yo no soy de lucha libre pero bueno no sé si Farba comenta lucha libre o o voceo no sé exactamente pero gracias gracias Farba rata sureña a ver si dejas de intoxicar que tu contenido da más asco que el sobaco de camacho Enrique Rojas bienvenido muchísimas gracias pasan unos días el Xoca 7500 asgref 6000 wow por cierto me encontré una cosa de gref el otro día que me la he dejado guardar en mi carpeta mucha basurita por si tengo que hacerlo en algún vídeo algún día o por si viene el cuento pero resulta ser que he encontrado cosas del pasado en las que gref traiciona a Dallas y es el primero en atacarle públicamente siendo mutual de Dallas siendo mutual de Dallas de repente lo ataca empieza a atacarlo porque bueno miare puso unas cosas en Twitter la gente en Twitter se echó en contra de Dallas y gref fue uno de ellos que se sumó a la turba lo tengo guardadísimo tío es buenísimo es buenísimo tío es buenísimo el martes de repente pasados unos días me manda oye que da mucho asco a ver si dejas de intoxicar y hacer daño a personas que ni siquiera han interactuado contigo tócate la polla tócate la polla este chico que me escribe durante 7 8 días seguidos bueno seguidos no al azar vale y que yo no le contesto ni sé quién coño es me dice que yo hago daño a personas con las que no interactúo es que es increíble esto fue el martes vale venga un abrazo y vocaliza por lo menos que te hace falta ayer me manda otro mensaje y me pone rata oye que das mucho asco para que lo recuerdes y hoy contesta una historia que subo yo con mi mujer una foto con mi mujer y contesta él que cara de cateto tienes a ver si te cuidas el pelo de pájaro que tienes y por su culpa yo he ido hoy a la peluquería vale porque me ha afectado muchísimo este chico lo lo he denunciado lo he denunciado sinceramente ya está por tonto por tonto la verdad total que aquí Winmichu tiene una persona similar que empieza a decirle todo el día cárcel a ver Winmichu no va a ir a la cárcel vale Winmichu no sé en qué habrá bueno según contó Dalas tenía antecedente gracias Mito a ver dentro de poco van a rebajar el precio de la sub me gusta eso porque así más gente va a tener la posibilidad según contó Dalas pues tenía lo del botellazo que por lo visto le quedaron antecedentes por eso según contó Dalas pero no va a entrar en la cárcel vale o sea eso ya estará casi casi incluso casi casi prescrito me imagino ¿no? porque eso hace muchos años pero hay gente que se dedica a esto en plan igual que no apoyo el igual que no apoyo que los fans de Winmichu fueran a atacar a Dalas de esa forma en aquel entonces tampoco entiendo la gente que se dedica a hacer estas cosas con su vida ¿no? y Winmichu le dice a una persona que apoya ese chat dice si es que no juntáis una neurona entre todos de verdad más likes de Winmichu ¿no? déjalo espambisito solo cierto grupo usa la frase de mucho cuidado cuando tienen que demonizar a alguien solo cierto grupo utiliza la frase de mucho cuidado pero si de mucho cuidado es un una frase hecha un dicho un una expresión que se utiliza de toda la vida de toda la vida bueno este es él y sus memes ¿no? muy divertidos Winmichu sé que seguramente no le has hecho y que no soy uno y que soy uno y que no soy uno entre millones pero sinceramente los comentarios de Dalas no hay por dónde cogerlos y de verdad que es un puto mentiroso sí claro sí claro seguramente seguramente eh seguramente has comparado muy bien los argumentos de los dos menos mal que hay personas como tú que dicen la verdad y además lo demuestran con cosas que tienen valor viva Coruña totalmente ¿no? yo creo que ante esto no hay ninguna duda ya sabemos que Winmichu siempre dice la verdad ¿no? cuando existió la polémica no le di importancia apenas y entraba a la carrera imaginar lo que se siente estudiar cinco años de derecho para que en Twitter vengan niños a decirte que Dalas tiene razón y Winmichu va a ir a la cárcel de locos los peritos los jueces Isma pensé bueno pues si has estudiado derecho sabrás leer una sentencia de absolución de una calumnia injuria ¿no? y sabrás por qué por qué te asuelven y por qué no ¿no? Isma pensé que nunca verías esto pero que sepas que te guardo bueno esto se da porque Winmichu lo habrá dado un like o algo ¿no? te guardo gran aprecio conocí tu canal en un momento muy difícil de mi vida en el que casi dejo la carrera tu contenido me apoyó mucho y si hoy puedo decir que estudié es entre los varios gracias que te debo a ti bueno pues esta persona se ha motivado a estudiar derecho gracias a Winmichu ¿no? gracias al contenido de Winmichu que es un contenido muy educativo ¿no? o sea es un contenido fuera coña o sea a mí el contenido de Winmichu me ha motivado a hacer deporte ¿no veis el cuerpazo que tengo? muchas gracias por tus mensajes y en especial este último me alegro de haberte ayudado en un momento difícil te envío un abrazo bueno nada de malo a ver si tus seguidores te apoyan y demás pues nada de malo es en que ponga eso este mensaje es muy curioso este mensaje es muy curioso todo el mundo debería tener derecho a manifestarse sin miedo a ser asesinado mucha fuerza gente que puta impotencia ver algunas imágenes Javi pero no falta por ver lo de las niñas y mujeres que distribuyó eso es lo más fuerte de todo y se les olvida creo que cantan victorias rápido yo ahí en ese tema no me meto no me he metido desde que empezó de hecho cuando los vídeos de Dalas en ese punto ya sabéis que yo no me he metido me parece un tema delicado y yo ahí desde luego no me meto de verdad ni soy nadie para juzgar si eso sería condenable a una cosa a la otra si es verdad que lo denuncian pues cuando se hagan públicas esas denuncias lo vemos y lo hablamos y lo opinamos ¿vale? pero yo hasta que no haya denuncias y se hagan públicas y demás en esos temas prefiero no meterme ¿vale? porque no quiero meterme en ningún tipo de problema ¿vale? yo hablo de lo que hay hoy ¿vale? en plan calumnias injurias posible calumnia posible injuria el tema del botellazo ¿vale? total aquí le dice alguien mira ¿quién habla? que tú vas y le pegas un botellazo al que da una opinión distinta a la tuya eres igual a esos policías que violentan manifestante porque piensan distinto hipócrita y contesta él precisamente el que se llevó el botellazo sería de los que apretaría el gatillo junto a esos policías no tenéis ni idea de lo que decís me dais mucha lástima Moab muchísimas gracias bienvenido muchísimas gracias wow wow me abstengo de añadir nada a este tweet porque yo creo que habla por sí mismo ¿no? yo creo que habla por sí mismo el tweet sobran palabras ¿no? yo lo único que hago es mostraroslo aquí esto sí que me llama muchísimo la atención ¿vale? porque esto fue el otro día esto el piezas no sé quién es ¿vale? estuve viendo y es un no lo conozco no tengo nada en contra de él quitando que no estoy de acuerdo con este tweet por supuesto y que me parezca este tweet gratuitamente y absurdo el tweet no lo conozco sé que es un un chaval de todos los que hacen batalla ¿no? y este tweet lo puso porque Dallas respondió que por cierto una cosa muy divertida que os voy a enseñar ¿no? una cosa muy divertida que os voy a enseñar estaba en un vídeo de Nauter estaba en un vídeo de Nauter creo que lo enseñé lo enseñé una vez pero bueno lo vuelvo a enseñar creo que es en este de Ibai sí 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 correcto mira además se abre justo en el momento recordaros cuando pasó toda la movida esta con el freestyler osado de su parte continuar difamando a su víctima hombre me parece terrible ese tweet ¿no? decirle eso a una persona que bueno de hecho creo que no la conoce tanto como para dar una opinión así pero bueno él allá con lo que dice la cosa es que bueno cuando pasó lo del ¿cómo se llamaba el freestyler este? nunca me acuerdo el con el que debatimos con Quesada no el otro el que el que hizo la rima contra Dallas ¿no? ese chaval que hizo la rima esta tan desafortunada contra Dallas dijo lo siguiente en el ego don ego hizo esto dijo esto en el debate referente a Dallas aquí lo tenéis la primera persona que debería sentirse ofendida es Dallas si Dallas no viene aquí a decir si Dallas si Dallas viene y me dice oye tío como me quiera llamar me ha sentado mal que insinuaras que soy un pedo yo mismo le cojo hostia con Dallas tío esto es un contexto esto es una batalla y no quería ofenderte ni mucho menos salió porque rimó con panorama de piezas y yo cogí y lo rimé con Dallas porque como el papo conozco mucho youtuber y sé que ha tenido una polémica con algún pañal pues ya está pero si lo dice Dallas entonces el resto el resto de la comunidad o del fandom ya sea de Mr. Ego entonces aquí Mr. Ego dice que si Dallas se pronunciara y dijera que se ha ofendido que le ha hecho daño que le pediría disculpas ¿no? ¿sabéis qué es lo que hizo Mr. Ego? lo que hizo Mr. Ego fue cuando oye pues ha quedado ha quedado un toque íntimo ¿no? aquí a ver a ver vamos a ver cómo quedaría oye pues a mí me parece que ha quedado un toque muy íntimo y muy sensual me falta la luz de aquí que se me fundió y la he pedido pero bueno voy a volver es que tengo que comprar un tengo que comprar un gancho aquí para colocar este poquito porque aquí se cae no lo he enganchado bien pero bueno a ver si mañana me acuerdo y lo pongo seguramente se caiga otra vez durante la noche porque está fatal puesto ¿vale? ahí quedó lo que hizo Mr. Ego cuando Dalas se pronunció en Twitter diciendo que joder que se la habían calumniado no sé qué no sé cuánto Mr. Ego lo que hizo fue citar el tweet citar el tweet y meterse con Dalas otra vez de hecho creo que le dijo trozo de mierda y algo de Colombia ¿vale? entonces Mr. Ego al final lo que dijiste en el debate es mentira ¿vale? es mentira y viene este piezas y contesta al tweet de Dalas ¿vale? Dalas en ese tweet decía ya sabéis que no me pidáis opinión estoy harto ya de que me tiren esas calumnias no sé qué y coge este piezas y le pone esto jajajajajajaja las mismas yo creo que la gente esta que hace batalla de gallos casi todos o por lo menos los que he estado viendo estos días son progres son progres porque están en contra de lo que ellos llaman fachas llaman fachas a todos los que sean la derecha les he visto tweets siempre criticando a cierta banda de youtubers a favor de cosas del gobierno son como no sé a lo mejor todos no pero algunos son progres ¿no? y esto es una de las típicas cosas que dicen los progres a lo mejor chavales este piezas que no lo conozco no lo es a lo mejor no lo es pero dicen las mismas calumnias de las que llevas viviendo más de media vida ¿no? cara a cartón el teclado está en mi chavalería creo que sí Gonzá creo que sí que Dallas lleva media vida viviendo de las calumnias que le hacen me parece increíble ¿no? o sea gracias a esas calumnias Dallas Dallas ha perdido un mogollón de contratos tuvo incluso perdió la monetización en youtube durante un tiempo perdió muchísimo tío perdió muchísimo o sea los vídeos que ha hecho defendiéndose de esas calumnias han sido por por limpiar su imagen ¿vale? pero decir que Dallas ha vivido de esas calumnias o sea cuando literalmente Dallas vivía perfectamente de youtube sin que le acusaran de eso viviría muy perfectamente de youtube pues Wismichu se encuentra con este tweet y le da like que dándole like le da difusión ¿sabes? hay mucha gente que no entiende que cuando tú le das like a los tweets también le das difusión a los tweets aparecen también en la tele de la gente que te sigue ¿vale? aunque no son retweets pero vamos me sorprende muchísimo vamos y esto ya es la hostia ¿eh? esto ya es la hostia ¿vale? Wismichu ayudándole like a alguien a alguien que está echándole en cara lo de la foto del torso ¿vale? que le mandó una foto del torso desnudo a una menor ¿vale? esto ya lo desmentimos 800.000 veces ¿vale? esto ya agarrarse a esto es de ser aliade total y manipulador total esto es un error en la sentencia ¿vale? lo del hecho probado lo del hecho probado del torso desnudo es un error ¿ok? porque en la misma sentencia te está diciendo que estas menores y ninguna de las testigos presentaron esas conversaciones que decían tener entonces si no presentaron las conversaciones no puede existir un hecho probado es un error ¿vale? es un error pero es que me resulta muy gracioso que Wismichu utilice esto cuando su propio abogado lo intentó utilizar esto me vais a perdonar pero voy a tardar unos minutillos su propio abogado porque no lo tengo preparado no sabía que me habían contado con esto su propio abogado intentó utilizar como no el mismo abogado fue el que le difusió le dio el propio abogado de Wismichu fue el que remarcó esta parte bien de la sentencia ¿vale? la puso en su Twitter ahí bien remarcándola para que toda la gente que está en contra de Dala se pudiera agarrar a eso como un clavo ardiendo ¿no? incluso salió en los medios ¿no? el abogado hablando de lo de siempre ¿no? pero el propio abogado intentó utilizar ese argumento lo del torso desnudo y la jueza lo cortó pero en plan que casi le faltó decirle que me dejes ya pesado que me dejes ya pesado que no ¿vale? tengo el enlace en Twitter los clips perdón un segundito nada más un segundito nada más porque claro esto esto no lo mencionan ¿no? esta parte del juicio no la cuelga David Bravo en su canal de YouTube ¿no? el nuevo YouTuber David Bravo ¿no? un segundo un segundo joder tan para abajo es que es buenísimo lo tengo que poner perdonadme si tardo un minutillo pero es apoteósico de verdad os lo prometo vale me la acaba de mandar el gatito gato pero está está completo el clip ah gato pero es que la parte que has puesto dura solamente nueve segundos la parte que me has mandado con la sentencia que es finales de 2018 pero la sentencia dice que usted le envió la sentencia dice lo que dice está aportada porque dice lo que dice él ha justificado para tu casa vale perfecto falta un trozo falta un trozo gato porque ahí falta un trozo es que esto dura este trozo del juicio hay una parte en la que yo la puse en twitter más grande más larga perdón buscamelo gato por fin o sea es muy importante porque Dallas el abogado vuelve a sacarlo del torso desnudo vale Dallas dice no a ver esto fue un error a la hora de recogerlo en la sentencia porque de hecho lo explica vale lo explica lo que realmente pasó y el abogado insiste ocho mil veces pero es que en la sentencia pone que es un hecho probado que tú mandaste una foto pero es que en la sentencia es un hecho probado que tú mandaste una foto pero es que el torso desnudo pero es que no sé qué y ya la jueza lo corta como dos o tres veces lo manda a callar como dos o tres veces en plan que no hagamos segundas lecturas y además le dice lo de segundas lecturas a la jueza no hagamos segundas lecturas y el abogado se cae como un niño regañado en el colegio sí pero es que la sentencia lo dice Mayrugi Mayrugi muchísimas gracias bienvenida o bienvenido a ver si lo encuentra Gato porfa está en mi twitter rápidamente 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 Gato que estamos en directo o sea es muy bueno es muy bueno porque es que la propia jueza le dice vamos a ver que ya lo ha explicado él lo ha justificado él es que es absurdo es una sentencia absolutoria si eso fuera un hecho probado de verdad lo hubieran condenado como no te van a condenar por pedirle una foto por mandarle una foto de tu torso a una niña a la mínima que hubieran visto pero es que eso no puede ser un hecho probado en el momento que en la propia sentencia te están diciendo en una parte que no que no entregaron las conversaciones gato hoy gato hoy porfa gato estamos aquí cuatro mil personas esperándote a ti yo creo que yo creo que ha cogido y ha desaparecido fugug fugug vale vale ya 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 me lo manda ya me lo manda así me gusta se ha puesto nervioso se ha puesto nervioso fugug esto no es esto no es fugug me has mandado la parte de lo de Cristina Bernal fugug por favor a ver a ver lo que me manda Paulet bueno en fin ya está mira lo que me manda Paulet le estoy pidiendo le estoy pidiendo que me mande un clip que necesito y me manda esto usted cree que esto esto es un equipo esto es un equipo mira digo ya está aquí la guerra digo ya está aquí la guerra digo ya está aquí la guerra sinceramente voy a despedir a todo mi equipo tío yo no puedo trabajar así de verdad yo no puedo trabajar así me niego bueno en fin lo del tema del torso totalmente desmentido vamos a ver aquí que dice correcto amigo dice ah esto fue en tiktok vale me lo mandaste y mucho esto del tiktok yo creo que coleccionas denuncias no funcos dices bien solo te falta una pequeña puntualización y es que colecciono denuncias ganadas cuídate a ver yo desconozco el desconozco el el número de denuncias que habrá tenido Wismichu sé que ganó la de Álvaro Heda mira gato como oye oye que no deja comprar bits por tweets no sé por qué llevo todos los años de la carrera poniéndote de fondo mientras estudio y estoy a puntito de terminarla ha sido parte de ella a ese y que gracias muchísimas gracias tío por esa donación MZFR muchísimas gracias Dalas fue juzgado y es inocente encima él publicó todo incluyendo lo del supuesto torso al contrario de lo que han mentido Ismael y todos vimos al ser público qué pasa con esa gente que no se entera lo del torso es que me parece ya completamente ridículo de sacarlo mira aquí tenéis la parte de la sentencia sorprendentemente en juicio esto es la Melferda muchísimas gracias esta es la oye por cierto un aplauso todo el mundo al gato seguirlo ah que lo habéis metido en el grupo de mi equipo yo mira de verdad el gato ahora va a estar en mi equipo también yo de verdad no puedo con esta vida vaya mi canal va a pique esta es creo que era la declaración sorprendentemente no sé si creo que era la no sé si era la parte en la que recogen los hechos o la declaración o algo así pero en una parte de la sentencia dice sorprendentemente en juicio manifiesta que lo que se borraron fueron las conversaciones por sky pero que conservan todos los whatsapp y los twitter que no ha aportado a la causa dalas debería publicar este juicio entero porque de verdad le ayudaría muchísimo le ayudaría muchísimo esto este esta parte vale este trozo es juan ignacio muchísimas gracias este trozo de la sentencia es para que se lo pongáis cada vez que viene uno de ellos a compartiros lo del tema del torso de verdad el trozo del torso aquí tenéis este trozo y luego aquí tenéis esta parte ¿no? una parte de la sentencia de manera no es de hecho cierto que en la sentencia absolutoria de la que usted tanto habla se da eso por probado que usted le pedía fotos a la menor si eso se hubiera dado por probado me habían condenado en el acto eso entiendo lo que está diciendo y sé que lo está usando pero me habían condenado en el acto no tiene ningún sentido decir que soy yo por probado no, no, no no la habría la cuestión es que no vayamos a hacer ahora lecturas secundarias unos en los otros en las preguntas y en las respuestas lecturas secundarias es básicamente lo que hace el abogado intentar despidelos churra y que vayan a repartir hojas de vida jajajaja es que me parece muy fuerte es que es muy fuerte ¿no? me parece muy fuerte este equipo modificar una parte de la sentencia de manera totalmente pendenciera como hacen los medios de noticias para ver a Javi y me encuentro a Eminem joder que asco me da mi equipo y que asco me dan mis seguidores también tío ¿pa' eso vengo yo aquí a conectarme en directo? ¿pa' eso vengo yo aquí a conectarme en directo? lo que les da la gana a pesar de que es una sentencia que dice que soy inocente intenta pintarlo sin embargo no se ha alcanzado ese fin no resultándonos ah esto es otra parte de la sentencia que también me parece muy buena mira no resultándonos convincente en las declaraciones de Doña María por su claro interés y enemistad con el acusado ¿vale? ni de la tal esta por su falta de credibilidad pues en su día dijo públicamente que el grupo había hablado de mentir a la policía esta parte no la sacan en los medios de comunicación de la sentencia le da la gana escuchad como le corta a la jueza es buenísimo una cosa es pedir fotos yo puedo tener una foto bueno pues cualquier foto en la que está absolutamente decente una persona menor de 16 años y no tiene ningún problema y la otra es una foto con connotaciones determinadas de carácter sexual entonces vamos a precisar si ahí se decía algo relacionado con fotos de menores sin contenido ninguno añadido le puedo explicar el contexto de esa parte de la sentencia ese soy yo hablando ¿vale? y después de que Dalas lo explique es cuando viene el trozo que os acabo de enseñar el que me ha pasado primero en el que en el que en el que vuelve a cortar al abogado o sea es que lo corta dos veces que gente tío que gente insistiendo con eso tío lo del tema de las denuncias de Wismichu que vamos por esto del tiktok yo no desconozco el número de denuncias que le habrán puesto a Wismichu las que habrá puesto él que dice que colección la denuncia ganada a ver hasta donde yo sé la de Dalas luego tiene otra pendiente también de Dalas sé que ganó la de Álvaro Heda que fue completamente ridículo la denuncia que le puso Álvaro Heda como para no ganar buenas Javi solo quería saber que se siente soportar el peso de ser tan sexy se te quiere y perdona la interrupción nada muchas gracias Diego muchísimas gracias pero bueno la del botellazo la perdió ¿no? la del botellazo la perdió se supone ¿no? hombre a ver había un propio vídeo suyo en el que reconocía lo del botellazo ¿no? mirad amigos un comentario realmente original para nada en la casa te quiero churra 3 gracias Bungeo muchísimas gracias nada llevo recibiéndolo todos los días en todas mis publicaciones desde hace tres meses para nada esto me parece un niño pequeño sinceramente el que pone este tipo de comentario ¿no? ya te digo si lo denunciasen si le ponen alguna denuncia pues cuando se haga publicado lo comentaremos pero ir señalando juzgando por la verdad que igual que no me gusta que lo hagan con uno no me gusta que lo hagan con nadie por mucho que nos caiga malgo en Michu por mucho que le hayamos pillado todas las mentiras que sea por mucho que penséis alguno se lo merece vamos a ser justos ¿vale? en plan de momento vamos a a mi me parece repugnante todo lo que hizo y demás pero de ahí a creernos jueces pues ya sabéis que siempre criticamos eso ¿no? ya lo hizo pero Dalas también debería de hacer un vídeo disculpándose por las tonterías que ha hecho que son mil veces peor que las de Wismichu pues me gustaría saber cuáles si nos pusiéramos a comparar el historial de cada unos ¿cuál os creerí ¿cuál pensaríais ustedes que es peor? evidentemente todos cometemos cagadas ¿no? y bueno aquí es un fan que le dice ¿cuándo vas a ir a la cárcel por haberte robado mi corazón con esa hermosura sonrisa delincuente? y Wismichu le dice ya te iba a bloquear ¿no? porque se creía que era un pambisito y bueno había algunos tweets más había algunos tweets más que había visto yo por ahí pero no me la habéis metido así que no no importa la cosa es que había algunos tweets más así haciendo referencia a lo de Colombia y algo así y dos o tres tweets más los que Wismichu contestaba en referencia a Dallas pero bueno básicamente quería mostraros eso que últimamente pues oye que ya no tiene ningún problema en manifestarse pero al parecer lo que sí tiene problemas es en hacer un debate hostia si están diciendo cositas por ahí por Twitter por TikTok por no sé qué por no sé cuánto coño haz un debate Wismichu cuando se tiene la verdad si tienes la verdad te subes a un debate y lo humillas o sea sería épico Wismichu lo destrozarías si tienes la verdad todas las cosas que tú has dicho son verdad y lo puedes probar haces un debate en directo y lo humillas lo humillas que harías como a ti te gusta como el puto amo de YouTube y la gente te aplaudiría te diría que has cambiado lo que a ti te gusta tío hazlo un debatito coño ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.